Fin de semana recorriendo el norte del país. En auto, en mototaxi, corriendo o ya está en burro. Keiko Fujimori visitó Piura, Suyana, Paita y Sechura, agradeciendo que en cada uno de estos lugares alcanzó más del 50% de los votos en primera vuelta. Antes de las propuestas, Keiko se refirió al trágico terremoto que sufrió Ecuador. Expresar nuestras profundas condolencias al hermano país del Ecuador, ya que sabemos que superan los cientos las pérdidas de vidas humanas. Esperamos que el gobierno ecuatoriano pueda actuar con la rapidez y celeridad que se necesita frente a un desastre de esta naturaleza. Creo que los programas de vivienda tienen que contemplar que las casas sean fortalecidas y se puedan construir también con métodos antisísmicos. Sin embargo, hay otros desastres naturales que sí se pueden prevenir, como por ejemplo el fenómeno del niño. El plano político Keiko, en la localidad de Suyana, ofreció aumento de sueldo para los policías que se han visto afectados por la eliminación del 24x24. Yo creo que ha sido negativo en el sentido que ha desmoralizado a la familia policial. Por eso creemos que tiene que haber una compensación en sus remuneraciones, ya que estas se han visto afectadas. Desde las redes sociales se asegura que Keiko Fujimori eliminaría exitosos programas sociales de este gobierno. La Fuerza Popular no mirará quiénes son los autores de los programas. El programa Juntos, que fue creado por el señor Toledo, el programa Beca 18, Pensión 65, y los programas anteriores de las organizaciones sociales de base, comedores populares, vasos de leche, clubes de madre, pues van a tener que ser fortalecidos. También en redes, su hermano Kenji Fujimori señaló con ironía que su tío Pedro Pablo Kuczynski, antes, hablaba bien de su padre. ¿Qué dirá la candidata presidencial? En el año 2011, es verdad, el señor Pedro Pablo Kuczynski respaldó mi candidatura y le agradezco por ese gesto que tuvo en el año 2011. Ahora es mi competidor, le deseo mucha suerte. Pero creo que todos estos comentarios de ataque del gobierno hacia mi candidatura y de respaldo hacia la de él, no le está haciendo mucho bien a él.